Grupo Guerreos Cumbia Isaac González Juan Quineo Usan la cumbia A bailar A bailar A bailar A bailar Beto Teclas, esta es mi cumbia Y se va hasta la sierra mazateca Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.